Música Bienvenido Mariano a San Luis Mañana estas en Mercedes Mañana estamos en Molino Fénix En Villa Mercedes A las 21 a 30 horas Y bueno En principio estamos ahora, ahora A punto de empezar la función acá en San Luis Y mañana, bueno, como dijiste, viví en Villa Mercedes Y el domingo 20 horas en el Trato Roma en San Rafael de Mendoza Una gira casi cuyana Si, es así Como decís vos, estamos muy contentos de estar En estas plazas La verdad que nos recibieron increíbles Con mucho cariño, muy atentos Muchos amables Y bueno, la sección más allá Que ya sea una temporada O que hubiese una temporada difíciles La gente respondió Celebridades, bueno, les mando Un beso grande a toda la gente Que realiza celebridades A toda la gente que mira celebridades Y a toda la gente de San Luis Y a todos los que nos estén mirando Le mando un beso enorme Le deseo lo mejor Y que terminen bien este año Y nos estamos viendo pronto Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!